Una nueva noche de violencia en la Araucanía. Cerca de las 21 horas del martes, un grupo de encapuchados irrumpió en una cosecha de trigo en Galvarino, intimidando a los trabajadores agrícolas con armamento, procediendo a quemar una máquina cosechadora y un jeep. El OS9 de Carabineros trabaja en la investigación. Son individuos encapuchados y abordando dos camionetas, quienes sin medida provocación los amenazaron con armas de fuego larga e incendiando una máquina cosechadora en primera instancia. Tercera semana de este 2022, violenta en la macrozona sur. Primero con la muerte de un trabajador forestal en Cañete y luego con el crimen de un agricultor en la zona de Angol. El día de ayer fue ratificado el estado de emergencia en la macrozona sur por parte del Senado y es el mismo día en donde ocurren dos asesinatos por parte del terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado que existe precisamente en la macrozona sur. Con hechos particularmente graves. Nosotros desde la investigación y la persecución penal hacemos junto con las policías nuestro trabajo, pero hay ahí un problema de fondo mayor que requiere una solución que excede con mucho la respuesta del sistema penal. Hoy la Fiscalía de Alta Complejidad de la Araucanía entregó más detalles sobre el homicidio del exdirigente de la Junta de Violencia Rural, Joel Ovalle, quien recibió cuatro disparos por parte de encapuchados cuando se trasladaba a su parcela. Este grupo de sujetos proceden a efectuar múltiples disparos que ocasionaron la muerte de esta víctima y lesiones en su acompañante. La víctima fallecida resultó con cuatro impactos balísticos en su cuerpo, trece en sus extremidades inferiores y uno en la región occipital de su cabeza. Todos los sectores donde se registraron estos hechos de violencia están bajo el resguardo de carabineros y las fuerzas armadas en un estado de excepción vigente. El jefe de la defensa araucanía calificó de cobardes a los autores de estos homicidios, confirmando que el ejército está dispuesto a enfrentar este tipo de grupos. Si a nosotros nos disparan, nuestra gente que no usa munición de fogueo va a emplear su arma, va a identificar blancos y van a haber bajas. Y eso es una realidad, van a haber bajas. Y por eso que les digo y les repito enfáticamente que aquí hay gente cobarde que mata a civiles desarmados. ¿Por qué no se enfrentan con nosotros? Los invito. Días de tensión en la Araucanía y el Bío Bío. La macrozona sur sigue viviendo en alerta.